Clase 11. La motivación en el aula. Introducción. Leamos este pensamiento. Todos pueden aprender, pero no todos el mismo día, ni de la misma manera. ¿Por qué? Cada uno somos seres individuales, somos diferentes. Y este rol que cumple el docente tiene que ser mago para poder identificar adecuadamente los talentos de cada uno de sus alumnos. Y esa magia está en la pasión que pone en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dos actores importantes, los alumnos y el docente. Contenido del tema. La motivación en el aula se da en el sistema educativo. Y ayuda a los estudiantes a afrontar las tareas y cumplir retos para lograr un aprendizaje de calidad. Aspectos a tener en cuenta. Primero, ver lo bueno y reconocerlo. Un profesor tiene la loable labor de reeducar. Reconocer el trabajo permanente en sus alumnos. El aula no es un campo de batalla. No cuestionar al otro sin un argumento válido. Reconocer lo bueno del aprendizaje. Ver lo bueno y reconocerlo. No vale decir que el 20 es para el profesor o que para recibir alabanzas el alumno o la alumna ya habrá tiempo o será algún día. Se debe reconocer el éxito del alumno o del grupo y si es posible hacerlo en público, en el momento, porque se refuerza de modo inmediato esa conducta adecuada o llamada positiva. Segundo, el poder de la acogida y el clima del aula. Como educadores debemos imponernos una forma de actuar, crear y mantener una atmósfera interpersonal cálida de respeto y optimismo con cada integrante de la clase. Tercero, esperar siempre más de cada estudiante. Un alumno esté en las condiciones para poder mejorar como discente y como ser social. Nuestras expectativas incrementan sus posibilidades de éxito y, sobre todo, nuestra disposición a la interacción positiva. El efecto Pygmalion. Influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Tenemos acá la influencia y lo que impacta, lo que causa y lo que refuerza. Nuestras creencias acerca de nosotros influencia en nuestras acciones hacia los demás. Impacta otras creencias de nosotros y causa otras acciones para nosotros. El efecto Pygmalion es el fenómeno por el cual las expectativas y las creencias que posee una persona influyen directamente en las conductas, en el rendimiento y en los resultados de otra persona. Al efecto Pygmalion también se le conoce como la profecía autocumplida, ya que es una expectativa que incita a las personas a actuar en formas que hacen que la expectativa se cumpla. Como lo vemos ahí el ejemplo, la expectativa de la profesora es que sea un niño, digamos, desarrollado en sus pensamientos, en sus demostraciones de trabajo académico y él lo logra. Cuarto, autonomía liberadora y responsabilizadora. Definición, principio de la función intelectual y relacional, capacidad de la persona para desarrollarse positivamente, que implica ser explícito a la hora de indicar lo que se espera de un alumno y realizar una evaluación o valoración externa. Quinto, gestión de las rutinas en el aula. Tenemos la participación, el tiempo, el ambiente seguro, distribución del espacio, roles, instrucciones y recursos. Gestión de las rutinas en el aula. Nuestra forma de actuar en el aula es preciso saber moverse en el aula sin crear tensión ni exagerar, sino el alumno no sabrá a dónde mirar o se habrá dado la vuelta por completo en su sitio. Hay que dar seguridad y conseguir que se realice la clase de modo más agradable y provechoso posible. Es bueno captar la tensión en el aula, pero tampoco debemos exagerar, porque perdemos la tensión. Organización y rutinas creativas. Se debe variar el modelo de enseñanza, siempre innovando. La organización flexible y democrática hace más fluida la participación de los estudiantes. Se debe presentar la colaboración mutua en el aula. Es distinto hacer un trabajo en grupo que hacer un trabajo cooperativo. En nuestras aulas se suele dar preferencia al trabajo, a la ejercitación personal de lo aprendido. Este factor incrementa el silencio, pero no incrementa la productividad. El aprendizaje cooperativo motiva las actividades grupales. De la teoría a la práctica. Vemos cómo casos de profesores se esfuerzan por dar la mejor enseñanza. Internalizar el aprendizaje en los estudiantes es el objetivo principal. La primera noticia. Leemos ahí. El profesor de Cusco que se disfraza para enseñar historia a sus alumnos. El presente docente buscó un método innovador para impartir conocimientos y lo encontró. Se viste de Inca Pachacútec, el faraón Rancé II y Cristóbal Colón para dictar lecciones. En la segunda noticia, en plena pandemia, el esfuerzo que han hecho los profesores, tanto a nivel, digamos, de educación básica regular de institutos y universidades para la enseñanza-aprendizaje. Alumnos sorprenden a su maestro en plena clase virtual con emotivo homenaje. Los estudiantes peruanos se unieron para agradecer a su profesor por el gran esfuerzo que hizo para darles la mejor enseñanza. Conclusiones. La motivación en el aula tiene estos aspectos importantes. Ver lo bueno y reconocerlo. El poder de la acogida y el clima del aula. Esperar siempre más de cada estudiante. Autonomía liberadora y responsabilizadora. Y gestión de las rutinas en el aula.